¡Vuelta la lengua! ¡Vuelta la lengua, Candy! ¡Vuelta la lengua! ¡Soy un pentecostés! que es el nombre de Jesús, la dama del Espíritu, el Señor, y el corazón de esta mujer, brotará palabra, el corazón de esta mujer, ¡Viva! ¡Recibe lo que el Señor te invita a la oficina! ¡Recibe lo que el Señor te invita a la oficina! ¡Brilla más allá! ¡Brilla más allá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mira todo y sé! Suelta la lengua Bautismo Suelta la lengua Cuenta la lengua Ya bautismo Ya bautismo Suelta la lengua Era libre Suelta la lengua Suelta la lengua Fuego, fuego Esto es un solo pentecostés Así está Dios con nosotros aquí en Pesa Usando el profeta de Dios Usando a todo el mundo La gloria de Dios Bautizando, sanando, liberando En ese fuegazo estamos En el nombre de Dios Este ministerio podrá tener su nombre Pero Dios me dice que van a ser reconocidos Como el aposento alto de Texas Como el aposento alto Como el aposento alto Por el aposento alto El aposento alto Alaba Luis, gloria a Dios El aposento alto Alaba El aposento alto Aleluya El aposento alto El aposento alto Niña, niña Vas a aprender lo que jamás ha aprendido Vas a saber lo que jamás ha sabido Vas a aprender lo que es fuego Vas a aprender lo que es relación Y revelación de Dios Juego ahorita Juego ahorita Juego ahorita Juego Juego Y gloria a Dios En su gloria a Dios Cuenta la lengua a Dios Cuenta la lengua a Lene Aleluya Que tu futuro es grande Hoy te digo mujer Oh aleluya Que tu futuro es grande Y obtenerán muchas hijas espirituales Pero muchas Pero muchas Y con el corren de los días Aquí se te va a donar un terreno Que será un monte de oración Oiga el Estoy llenando esta casa de mi gloria Dice Dios Estoy demostrando mi gloria Mi presencia está aquí en este lugar levanta la mano le va a dar la gloria a dios que va a dar la gloria a dios ¡Suelta la lengua! ¡Suelta la lengua! ¡Con fin y fuego! ¡Fuego! 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 cuando la iglesia llega a ese nivel espere lo que usted no ha visto la gloria de Dios vamos, echa pa' acá, ven papá, Dios te va a llenar va a entrar tu mamá al cielo madre, yo reprendo todo espíritu de duda en esta hora en este marrón Espíritu Santo y Fuego 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 en la rara de males se aleve aleve y robar a la malerencia alza, baile, tí Chava Chueca la lengua подарales herba, herva, herva herva, herva herva, herva ¡Ahora!